Don José Alonso Giraldo y su hija Erika Joana, oriundos de la vereda La Siria, en zona rural de Trujillo Valle, son una de las familias que ya disfruta de las estufas ecoeficientes que les entrega el gobierno departamental a los vallecaucanos comprometidos que vienen desarrollando estrategias en sus territorios para el cuidado de los ecosistemas. El consumo de leña disminuye y por ende menos contaminación, menos leña para mi papá a traer. Aparte de eso el beneficio es espectacular porque aparte de que el jogón sirve en las cuatro hornillas, está la vaporera pues que todo el tiempo tiene ahí el agua. Si queremos pues también tenemos el horno que hemos preparado unos pescados muy deliciosos acá. Estamos muy contentos, muy agradecidos por el proyecto, trabaja muy bueno el jogoncito y pues mi esposa también mantiene muy contenta con lo que le dieron. José Alonso y su familia han sembrado alrededor de 400 árboles en su finca, en las zonas aledañas y en la cuenca hidrográfica más cercana para proteger estas zonas sagradas y preservar los ecosistemas. Trajimos unas estufas ecoeficientes en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca, en este caso para el municipio de Trujillo, en la zona rural, parte alta donde nacen las aguas que abastecen acueductos veredales. Entonces hicimos un recorrido para mostrar la importancia de la implementación de estas estufas ecoeficientes. Como ellos son en total 200 familias vallecaucanas que viven en la zona rural del departamento, las que han dedicado parte de su tiempo a proteger el campo, los ríos, los ecosistemas y por eso se benefician de las acciones del gobierno del Valle Invencible.